Y en un año tan particular que ya venimos cerrando, ya se nos va en los últimos días, hay un grupo de argentinos, que no son la mayoría, pero bueno, hay muchos que están de alguna manera planificando sus vacaciones, algunos ya la tienen planificada en, les decía, en un contexto de recesión, de ajuste, en donde quizás algunos argentinos, que hasta hace algunos años, podían darse el lujo de ir o a Brasil, o un poco más lejos, a otro punto del exterior, porque ahora les ha cambiado lo que tiene que ver con el presupuesto, con sus cuentas, entre otras cosas, por lo que decimos, por el ajuste, por la última evaluación. Y en ese contexto, queríamos hablar con un economista, que nos va a contar un poco cómo está la situación para aquellos que quieran, por ejemplo, vacacionar en Mar del Tate. Y ya lo tenemos, desde el otro lado de la línea, y lo vamos a saludar a Fauta Espotorno, el director de la Escuela de Negocios de la UAD, y ya lo estamos saludando. Fauta, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien. Bueno, en un año, decíamos, movido, y bueno, obviamente, sobre todo por los últimos anuncios de la semana pasada, y los que se vendrán. Y hay gente que, bueno, decíamos, no es la mayoría de la gente, pero bueno, sí hay un grupo importante, a lo mejor cada vez menos, que puede a lo mejor planificar planificar sus vacaciones para enero, y ustedes hicieron un estudio bastante interesante de cómo va a ser para este año el presupuesto, sobre todo para aquellos que quieren ir a Mar del Plata. Así es, sí, lo que hicimos fue un poquito evaluar cuánto costaría hacer una semana de vacaciones en la costa, ¿no? Claro que esto quedó un poquito trazado, pero bueno, se puede actualizar rápidamente. Claro. Pero sí, lo que te empiezas a darte cuenta es que una semana en la costa empiezas a tener un costo para el salario argentino muy grande, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de más de 800.000 pesos una semana en la costa, quitando carpa, hotel, todo, ¿no? Claro, claro. Y eso, y vos pensás que el salario argentino hoy está prácticamente, te diría, el salario promedio, ¿no? El mínimo ni nada por el estilo, sino el salario promedio está en 450.000, 500.000 pesos, ¿no? Sí, estamos hablando de un poco más, de dos salarios para tomarse una semana en Mar del Plata. Exactamente, exacto. Y históricamente, ¿cuál era esa relación? ¿Un salario o un poco más de un salario? Un salario, un salario, un salario. Ahora, es cierto que cuando uno lo mira a nivel de costo internacional, bueno, no es tan grave, porque estás hablando de prácticamente 900 dólares una semana por una familia tipo, y no es caro, no es caro, a nivel de lo que cuesta vacacionar, o sea que lo que te indica es que el problema no es tanto el costo, lo caro que está la carpa, por así decirlo, o lo caro que está el hotel, sino lo bajo que está lo barato que está el salario. Claro, claro. Tiene que ver con eso, claramente. Tiene más que ver con eso que, porque si agarrás cualquier otro destino internacional, o un destino, digo, Brasil, o lo que fuera, te encontrás con que es mucho más caro, ¿no? Ahora, obviamente, debido a la situación y a las devaluaciones que hubo este año, sobre todo en la última, decíamos, mucha gente no va a poder ir a Brasil, a lo mejor como iba hasta la niña pasada. Eso seguramente hará que haya mayor demanda en el mercado local, y eso vos crees que va también impactando también en precios, digo, a lo largo de la temporada. Sí, seguramente, seguramente. Después hay que ver, porque también lo otro que ha pasado mucho en Argentina es que se ha alargado las temporadas, ¿no? Claro. Antes era muy típico salir en la segunda, igual sigue siendo lo más importante la segunda, quincena de enero, la primera de febrero, son las más fuertes, pero también se ha alargado, porque también muchas parejas sin chicos o con chicos chicos prefieren hacerse más en marzo, si no tienen colegio, que es más barato. Entonces, al distribuirse un poquito más las vacaciones, con esto de home office y ese tipo de facilidades, se ha estirado un poquito más la época de vacaciones, ¿no? La temporada. Y así es una forma también de ahorrar precios, ¿no? De ahorrar valor. Y ir en temporada abajo, obviamente. Una pareja con chicos chicos, por ahí prefiero irse en marzo a Córdoba, ponele, o a San Luis, que es un destino lindo para tener chicos chicos, que no tienen que estar en la playa o lo que fuera, y te sale mucho más económico que ir de una semana en enero a la compra. Ahora, vos bien marcabas al comienzo de la charla que este informe que habían hecho ustedes, que había sido reciente, tiene no más de 10 días, obviamente ahora quedó a lo mejor un poco desfasado por los últimos anuncios que tienen que ver con la última devaluación. ¿Vos crees que esa devaluación, obviamente, gran parte se va a trasladar también a precios en lo que tiene que ver con el turismo en la costa? No, más que por la devaluación, la corrección del tipo de cambio, que no creo que haya todavía impactado mucho, lo que sí estamos viendo es, estamos viendo en los precios un salto importante, ¿no? En los precios, sí, 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 claro, claro. En los precios, pero viene de antes de la corrección cambiada de la semana pasada. Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, cuando empezamos a medir la inflación de la primera quincena de diciembre, estábamos ya en 17% de inflación, y eso es antes de todo esto. La mayor parte fue antes de estos anuncios, ¿no? Digamos que ya gran parte había sido llevado a precios más allá de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Exactamente, o sea, muchos hoteles ya, a ver, se preveía una corrección del tipo de cambio, lo voy a hacer en los futuros del tipo de cambio, entonces hay mucho que ya está en los precios. Nadie te iba a reservar en enero sin meterle un adicional por la posible evaluación, o porque estaba atrasado el tipo de cambio, o sea que ya estaba medio metido. Algunas cosas estaban metidas, otras cosas no. Ahora habrá que sacar alguna actualización de los números, veremos. Pero la verdad es que yo creo que hoy va a estar más cerca del millón de pesos realmente, si vos querés empezar hoy, que de los 860, 900 mil pesos que tenemos ahí, ¿no? Claro, habrá que empezar una semana para una familia tipo, yendo a un hotel o a un departamento, en realidad, de tres ambientes, incluyendo las comidas y alguna que otra cosa más, cerca de un millón de pesos. Sí, posiblemente sí. Ojo, todo depende, si vos ya reservaste hotel, todo ya, eso está metido, pero ponés la carpa, la carpa, no sé. A mí me viste que después empieza a pasar que hay correcciones, ¿no? Después vas allá y resulta que la carpa está más barata, porque se pasaron de rosca, que también puede pasar. Pero yo diría que entre 900 mil pesos y un millón de pesos una semana en la costa con todo, con la carpa, con todo. Y después que se ahorran la carpa, obviamente que hay lugares donde ahorrar, ¿no? Sí, sí, sí. También yo te digo, hay formas de ahorrar que tienen más que ver con cambiar la fecha, Claro. Sí, sí, aquellos, a lo mejor hay gente que también está esperando las últimas medias, las medias que se vienen, y a lo mejor dice, bueno, vamos a dejar pasar estos meses que van a ser seguramente un poco más complicados, y bueno, veremos durante el año para tomarnos unas vacaciones también a la hora de esa gente, ¿no? Sí, 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 bueno, por eso te digo, se ha estirado mucho también los tiempos vacacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Después, ojo, hay destinos que son de otra categoría. Por ejemplo, si vos decís, una cosa es la costa, otra cosa es la Patagonia. Sí, sí, claro, no. Justamente estuve consultando y la Patagonia tiene, digamos, precios dolarizados, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Que apunta más a otro tipo de turismo. Sí, yo lo que diría es la Patagonia, al igual que... La Patagonia es un destino regional, no es un destino nacional, no es local. Claro. Es un destino que se compara con... es un destino importante para la región, como puede ser Rioja Negro, supone él. Sí, 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 claro, claro. Entonces, viste que hay destinos que son más que nacionales. Ushuaia, por ejemplo, Ushuaia es internacional. Sí, Ushuaia y Calafate, sobre todo, ¿no? Ushuaia y Calafate son internacionales, van a tener precios globales. Bariloche, por ahí no es internacional, pero podríamos decir que es regional, o sea que compite con otros destinos de la región importantes, como puede ser Chate y Correo de Janeiro, Playa de Brasil, algún destino importante en Perú, Machu Picchu, ese tipo de destino, ¿no? Ahora, hay una particularidad que, por ejemplo, que siempre esto me lo pregunté, a lo mejor vos lo sabés, por ejemplo, Catarata, que también es un destino internacional, no tiene, a lo mejor, los precios tan arriba como lo puede tener Calafate. ¿Eso a qué lo podemos atribuir? Es que yo diría, a ver, yo diferenciaría dos tipos de destino, los regionales de los internacionales, ¿no? Regionales es un destino que, y Cataratas es un destino regional. Más regional. O sea, más que internacional. O sea, vos para venir a Cataratas hay mucho turista de la región, de Brasil, de Argentina, de la mayor parte es regional. Hay internacionales, claramente, extranjeros, pero ahora no es un destino súper internacionalizado, aunque tiene la potencial, ¿no? Sí, obvio, obvio. Pero el mayor volumen de turistas no viene por ahí. Calafate, Ushuaia, son destinos internacionales y caros. Claro, sí, sí. O sea, si vos sos un europeo que llega a Calafate, está gastando una fortuna. Sí, llega también, es cierto que el tema de los cruceros a Ushuaia, que llega a gente, obviamente, europeo, japonesa, digo, gente de todo el mundo, eso es algo que, por ejemplo, obviamente no tiene Cataratas, ¿no? Otro tipo de clientes, por decirlo. Otro tipo de clientes. Y diría que aún para un cliente europeo es caro. Claro, claro. Fausto, te aprovecho, saliendo un poquito de las vacaciones, para preguntarte un poco qué visión tenés de las últimas, bueno, en realidad, de las primeras decisiones del nuevo gobierno y de lo que puede venirse. ¿Qué estás viendo y qué resulta? A ver, lo que estoy viendo es que el gobierno está apuntando correctamente. Lo que el gobierno, la idea básica es frenar la inflación acá. Los números de inflación desde diciembre te demuestran que venimos acelerando fuertemente en materia inflacionaria, ¿no? Se está escapando la inflación de madre, ¿no? Si uno agarra, por ejemplo, gran parte del 2015, 2016, el 2016 hubo un salto inflacional, el Profeo bajó, estábamos hablando de una inflación mensual de 2,5, 2. Incluso en el 2019 había llegado a bajar a 1,5 la inflación mensual. Después de que la pandemia ya saltamos a un nivel de inflación de 4, 5 puntos, 6 puntos, un escalón mensual. Después pasamos a un escalón de 10 puntos a partir de mitad de año pasado, de este año, perdón. Y ahora estábamos al borde de saltar a un escalón de 20 puntos de inflación. De 20, claro. Sí, sí. Entonces, lo que el gobierno ve es que me da la sensación, y creo que el diagnóstico es correcto, es que hay que frenar la inflación acá, ¿no? Bueno, el problema es que tenemos un montón de precios desequilibrados, porque están todos los precios totalmente distorsionados. Claro. Por una pésima, pésima interpretación de lo que es la inflación. A ver, yo creo que ni siquiera es un error, ¿eh? Pero la idea de que la inflación es un aumento de precios ha generado a que los gobiernos traten de controlar la vía regulaciones. Sí, 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 está claro. Y no resolvieron nada. Entonces, lo único que generaron fue una distorsión de precios enorme en toda la economía, lo cual te impide crecer, porque cuando vos distorsionás precios, lo que hace es que los grandes operadores, bueno, es más, los que ya están instalados en el mercado, más o menos puedan funcionar y puedan incluso funcionar muy bien. Hasta les es rentable, pero no puede ingresar nadie a ese mercado, lo cual restringe la oferta, nadie invierte. No hay competencia. No hay competencia. Y eso resulta en que tengas pocos operadores que les va bien y sin crecimiento porque nadie invierte, ni siquiera esos pocos operadores, porque tampoco saben si pueden mantener ese negocio por mucho tiempo. Entonces tenés que recorregir todo eso, que son las tarifas de electricidad, por ejemplo, la de gas, lo cual va a lastimar bolsillos. Todavía falta tarifa, ¿no? Sí, bueno, pero tenés precios de la salud también. Fijate lo que están ganando los médicos. ¿Por qué están ganando los médicos tan mal en Argentina? Porque restringiste el mercado de la salud, le pusiste restricciones, y como consecuencia de eso estás teniendo un problema muy serio en el mercado de médicos. Entonces, todo distorsionado, todo distorsionado, toqueteado, y siempre alguien las paga, esas cosas, ¿no? Y vos, se habla de un 20% lo que se dice de inflación para diciembre, ¿vos creés que eso puede ser el techo o va a haber que esperar más? Piso, piso. Digo, va a ser el piso, claro. Mire, ahí habló del 20% y 40%, ¿no? Porque todavía faltan todo lo que venimos diciendo, tema tarifario sobre todo, tema salud, van a ser seguramente meses en donde se va a ver una inflación aún mayor. Sí, vamos a ver, ojo. Vamos a ver, yo creo que vas a tener diciembre y enero duros, espero que para febrero empiece a aflojar, después van a ir tarifas en algún momento, posiblemente cuando se termine de hacer toda la... La audiencia pública. La audiencia pública y todo eso, va a empezar a venir tarifas. Tarifas es un problemón porque está tan atrasado el tema, está tan distorsionado que va a haber un aumento enorme y no lo vas a poder reducir tanto el déficit fiscal porque los subsidios también van a aumentar un montonazo. Pero vos no creés que en tarifas no se puede, ahí sí, hacer algo de gradualismo, digo. Sí, se va a hacer gradualismo, se va a hacer, pero no se va a sentir como gradualismo. Claro, claro. Porque también en algún momento... Para bajar un tercio de los subsidios, el aumento tiene que estar en el orden del 300%. Claro, claro. Y vos bajás un tercio de los subsidios, nada más. ¿Por qué? Porque está tan distorsionado que... Claro, eso después cada vez es más suave, ¿no? Después el siguiente tercio es más liviano, el otro tercio cada vez es más liviano la cosa, pero el primer salto va a ser, diría, relevante. Ahora, en algún momento el presidente habló, sobre todo con las empresas de transporte, de reestructurar lo que es, digamos, el negocio de los subsidios, bajando impuestos y demás. Digo, eso también se puede llevar a lo que es servicios públicos, digo, lugar, agua. ¿Se podría orientar hacia ese lado también? Sí, se podría. En transporte posiblemente es lo más importante porque transporte es el que más peso tiene sobre la canasta de consumo, ¿no? De la gente. Y los otros no pesan tanto como el consumo, ¿no? Como el transporte. Sí, sí, se podría hacer eso, se podría hacer eso. Y vos ves que... Por lo menos por ser... Hay que ver cómo lo manejás, porque, perdón, ahí tenés el IVA, hay que ver cómo queda la estructura, ¿no? Pero... ¿Vos ves que esto va a ser una B corta o va a ser una U en donde vamos a tener que esperar varios meses para empezar a repuntar? No, yo creo que si sale bien, si sale como lo está planeando el gobierno, va a ser una B corta, ¿no? Ajá. Se sale como lo está planeando el gobierno, que es... Fíjate que el gradualismo lo están dejando de lado, con toda razón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso implica que vas a tener unos meses complicados y después deberías empezar a poder salir relativamente rápido. Se habla de abril como, bueno, teniendo en cuenta de lo que tiene que ver con la soja también, como a lo mejor empezará ahí a haber un leve repunte. Sí, yo creo que podría ser abril... A ver, tampoco, tampoco esperemos un súper rebote inicial en una economía que hace una década que no crece. El rebote posiblemente vaya a haber... Ahora, el crecimiento económico yo creo que va a tardar un poco más, ¿no? Sí. No, pero yo creo que lo primero que ve la gente, a lo mejor, es que la inflación empieza de a poco a caer. Eso seguramente va a tener incluso tranquilidad, ¿no? O por lo menos un poco más de alivio. Yo creo que, Paco, sí, yo creo que... A ver, si empezamos a ver si la inflación se puede dominar dentro de los primeros seis, siete meses, después esperaría una caída relativamente fuerte. Si es que el gobierno mantiene el rumbo de equilibrio fiscal, restricciones monetarias, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo último, te pregunto, ¿desarmar las LELICs vos lo harías a corto plazo? ¿Crees que es algo que hay que hacerlo sí o sí para que tenga tiempo también sobre la inflación? ¿O hay que dejarlo para una segunda etapa? No, no, eso se va a desarmar, creo que se espera desarmarlo antes de junio, ¿no? Antes de junio, está bien. Y ahí veremos el tema de la dolarización y todas esas cosas. Yo creo que después va a ser la segunda parte de la discusión, va a ser que vamos a dolarizar o no vamos a dolarizar, ¿no? Claro, claro, claro. Acordá de que eso, o se pospuso, simplemente cambió el plan de dolarización. Quedó como una parte B, pero... Sí, al principio parecía como que era algo que iba a ser lo primero que se iba a hacer y después pasó como un segundo plano, ¿no? Que parecería ser lo correcto. Bueno, habrá que esperar y bueno, y ojalá que todo esto sea bien. Fauto, te agradezco muchísimo el contacto, te mandamos un saludo y aprovechamos para desearte feliz fin de año y mejor comienzo del 2024. Bueno, muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Un saludo. Fauto Espotorno, director de la Escuela de Negocios de la UADEN. ¡Gracias! ¡Gracias!